amigos como están espero que muy bien lamentablemente no pude grabar hace un momento que estuvimos revisando una de las colmenas que tenemos en este apiario pero en una caja estaban ya como a punto de enjambrar de hecho ya nacieron algunas princesas pero por la cantidad de abejas y aparte no teníamos listo lo que es la cámara porque no imaginábamos este suceso pero imagínense amigos encontramos cuántas celdas reales esto lo estuve rescatando porque quería mostrárselos vean cómo es una celda bastante bien desarrollada e incluso aquí pues ya una reina emergió de aquí vean está bien cortadita en la parte superior o inferior de la celda real y pues ahorita ya no tiene prácticamente nada vean está ya vacía porque ya salió la reina pero en estos que están aquí por ejemplo está aquí tiene una reina que aún no ha nacido aquí también imagínense vean el tamaño de esta celda real vean tenemos prácticamente en la mano 37 celdas reales 7 reinas amigos donde vamos a ocupar estas reinas pues bien precisamente tenemos aquí unas colmenas que se han vuelto tanganeras es decir porque aún no le meto reina pero vamos a aprovechar esto para poder solucionar esas colmenas es decir a la colmena sanganera le vamos a meter estas celdas estas celdas reales que van a ser de mucha utilidad para que nos ayude a recuperar nuestras colmenas que se han vuelto sanganeras vean amigos está súper ésta está muy grande súper grande esta vez que está aquí me acaba de picar porque tenía precisamente esa celda en la mano ahí se abrió la manera de investigación o curiosidad vamos a ver esta celda real amigos esto que ven ustedes aquí es precisamente la jalea real bueno esta jalea real pues prácticamente ya no es tan tan fresca no porque ya es un alimento que se quedó almacenada junto con la reina que está aquí adentro vean aquí hay una reina vean esta reina junto con su alimentación pues pronto va a crecer pero lamentable ahora ya no crecerá ahora así que pues estamos realizando esto a manera de de curiosidad para que las personas que ven este vídeo puedan ver cómo es una vida cómo se forma prácticamente la reina y esto es prácticamente la jalea real esto se come sin embargo es muy fuerte pero si tú lo quieres probar adelante lo puedes hacer sin embargo te recomiendo que lo pruebes cuando digamos esté fresca que aún no cierren esto o aún no cierre en la celda real es decir cuando aún hay larvitas dentro porque en este estado créeme que tiene un sabor medio raro y es muy fuerte amigos esto es lo que encontramos prácticamente en una celda real como esto y bien pues ahora lo que voy a hacer es aprovechar estas celdas reales colocarlo en las colmenas que tengo aquí sanganera